El próximo 16 de diciembre, la Sala Tlacná de la Universidad Veracruzana será la sede de la Gala Navideña Concausa, Lepage Semic. Nos han brindado todas las facilidades para que el emblemático Centro Cultural Tlacná disfrutemos el arte musical de nuestra querida Orquesta Sinfónica de Jalapa para llevar así luz y esperanza a los pacientes de SECAM. A través de este magno concierto sinfónico navideño y una cena de gala ofrecida por banquetes Ángel Peralta, este evento se llevará a cabo el sábado 16 de diciembre a partir de las 5 de la tarde. Karen Cerecedo Beaumont, presidenta del Comité de Damas de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Veracruz Centro, destacó la invaluable disposición de las autoridades de la Universidad Veracruzana para colaborar con esta causa. La Universidad Veracruzana, siguiendo su vocación histórica de atender las causas sociales, está muy contenta de participar en este proyecto. Creemos que es fundamental mostrar que las expresiones culturales y artísticas tienen un lado social, tienen un lado solidario, tienen un lado no solo humano, sino humanista. Alfonso Colorado, director de difusión cultural, expresó su reconocimiento para trabajar unidos por una causa común. En tanto, la presidenta de la Fundación Lepage, Elia Beltrán Coronel, destacó que a 18 años de brindar apoyo a quienes lo necesitan, llega este evento abriendo la posibilidad de continuar trabajando coordinadamente con la sociedad civil y la universidad. Los invito de verdad a que asistan a este concierto navideño, va a ser un concierto único y tiene un programa maravilloso y sobre todo lo más importante que en la asistencia a este concierto estás apoyando a un niño con cáncer. Berta López Aguayo, RTV, más noticias.